El pasado año fue muy complejo para el servicio de genética médica en el Hospital Pediátrico Cienfueguero. Un 39% de los fallecidos menores de un año estuvieron asociados a un defecto genético, por lo que el diagnóstico oportuno a las mujeres con riesgo incrementado es uno de los retos que asumen los especialistas del centro destinado a tales estudios en el territorio. Los más recientes vinculados a una vigilancia epidemiológica en la provincia, que durante el periodo comprendido entre 2010 y hasta el 2023, evidenciaron el crecimiento ascendente de la problemática. Sí, existen los tratamientos paliativos que mejoran mucho la calidad de vida de estos pacientes y bueno, no solamente, lo decíamos también, en la calidad de vida del paciente incide solamente el tratamiento médico, sino también que el resto de los componentes como la inclusión social, como las ayudas técnico-materiales, o sea, un coche terapéutico impediría que un niño que tiene predisposición por su discapacidad o por su enfermedad a hacer escoliosis o tener desviaciones en la columna o en otra de sus estructuras, o sea, del SOMA, bueno, evidentemente un coche terapéutico le impediría que este niño evolucionara a esa complicación de la enfermedad. Los efectos congénitos cardiovasculares llevan la voz cantante en estos últimos años, desde el 2022, el 2023, pero es algo que puede fluctuar. Por ejemplo, en el año 2021, fueron más frecuentes las enfermedades que afectaron el aparato digestivo. Esta es la conclusión del año 2023, por ejemplo, en el caso de Villaclara, un mejor control, por decirlo de alguna forma, demostrado por la tasa de mortalidad infantil de defectos congénitos que se logró reducir respecto al año 2022. Hay también participación de especialidades importantes como la cardiopediatría, la neonatología, los obstetras, que todos participamos de forma mancomunada para la prevención de estos efectos congénitos. Actualmente, la presencia de variantes genómicas, incluso relacionadas con una misma enfermedad, son hoy desafíos y brechas que deben resolver los especialistas cubanos. En el año 2022 estuvimos teniendo los primeros acercamientos a ir actualizando un registro que ya habíamos comenzado desde el año 2015 y que también lo tenemos compartimentado porque también teníamos un registro aparte de enfermedades heredometabólicas, porque tenemos un programa nacional de pesquisa neonatal y vamos siguiendo muy de cerca todos aquellos niños que, por supuesto, tienen oportunidad de un tratamiento, luego que se hace el diagnóstico, en este caso, para la fenicetonuria, galactosemia, biotinidasa, lo que sabemos como la pruebita del talón, ¿no?, cuando se nace el bebé. Y que también se añadió el diagnóstico de fibrosis quística y otras dos enfermedades más que se atienden más bien por el Instituto de Endocrinología. Entonces, así las cosas, hemos ido compactando o integrando toda esta información en un solo registro que ha tenido una mayor actualización finalizando el año 2023. Casi 18 mil familias con enfermedades de este tipo y evidentemente, o sea, hemos ido agrupando la mayor cantidad de casos que todavía faltan, o sea, todavía faltan por identificar. Retos que asume la especialidad para contribuir a la calidad de vida de las personas. Mayelin del Sol, Notisur.